Soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. Soy caminante de corazón, caminaré con ilusión. Hola, hola mis caminantes de corazón, mis amigos queridos. Aquí es su pastor Romero Salazar saludándoles con todo el corazón. Un día caluroso aquí ya en la Florida, pues ustedes saben que estamos en pleno calor del verano. Pero nada, nada, lo importante es que hagamos nuestros ejercicios. Y de eso tenemos que aprovechar que estamos vivos todavía. Muy bien, vamos con la meditación que quiero compartirles hoy. La he titulado La Palabra de la Cruz. Vamos a 1 Corintios 1, 18. Tremendo lo que dice el apóstol Pablo en esta carta escrita a los corintios. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dios, wow. Miren, yo creo que es la única vez en que aparece esta frase preciosa, la palabra de la cruz. Ahí cuando en 1 Corintios 1, el apóstol Pablo está desarrollando, prácticamente una, reforzando la teología de la justificación, la santificación y la glorificación. Pero es interesante, me gusta esa frase, la palabra de la cruz. Porque la palabra de la cruz es poder o locura y tropezadero para otros, para los judíos tropezadero, para los gentiles locura. Dice, pero me encanta la frase, la palabra de la cruz. ¿Qué significa la palabra de la cruz? Entonces, en el verso 18, dice eso Pablo. Pero en el verso 25 dice, que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿A qué se está refiriendo Pablo? Ah, está combatiendo contra la sabiduría humana, está combatiendo de alguna manera, está mostrándonos que realmente lo que Dios tiene para nosotros es sabio y es poderoso. Aunque el mundo lo trate como insensato, aunque el mundo se burle y todavía sigan pensando algunos que la religión es el opio de los pueblos, que el cristianismo no sirve para nada. Bueno, quiero que sepas que allí Pablo está reforzando esa gran verdad de que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Si es que hay algo insensato de Dios y que lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Pero a qué se refiere? Cuando tú te vas al verso 30, tú te das cuenta de algo maravilloso. ¿Cuál es el contenido de la palabra de la cruz? De allí el apóstol Pablo dice que Dios, de alguna manera, hizo, por medio de Jesucristo, nos dio esta sabiduría, este conocimiento. ¿Cuál? El que en Cristo Jesús, Cristo nos ha sido hecho. Ahora, fíjate, esa es la sabiduría. Tres cosas, justificación, santificación y redención, que también se puede traducir como glorificación. Las tres cosas maravillosas del proceso del plan de salvación de Dios para nosotros. Justificación, Dios perdona nuestro pecado, nos declara justos y se olvida del pasado. Ahí está el antídoto para solucionar los problemas del pasado de la raza humana. Santificación, Dios está a través del proceso de santificación, nos ayuda a caminar en su voluntad, en ese maravilloso discipulado que nos permite reflejar como luz, como sal, como levadura en el mundo, el maravilloso amor de Dios, el estilo de vida de Dios. Y glorificación, lo que el Señor nos dará, por eso se refiere a redención, lo que nos dará cuando Cristo Jesús venga por segunda vez y entonces nos transforma y cambia esto corruptible por incorrupción y esto mortal por inmortalidad. Eso, esa sabiduría, ese proceso maravilloso salvífico, es la palabra de la cruz, es el mensaje que la cruz tiene para ti y para mí. Por eso Pablo decía, por eso lo decía en Romanos capítulo 1, versos 16 y 17, más el justo por la fe vivirá, no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la palabra de la cruz. ¿Por qué? Porque es poder para aquel que cree primeramente al judío si cree y al griego también al gentil. Entonces, la palabra de la cruz, mi querido amigo y mi querida amiga, tiene un poder maravilloso. Nunca te avergüences de la palabra de la cruz. En Cristo Jesús, Dios ahí nos ha dado sabiduría, justificación, santificación y glorificación. Así que, a predicar la palabra de la cruz. En eso estamos, en eso estamos, levantando a Cristo y esta maravillosa verdad, que es un mensaje que el mundo necesita en este momento. Ok, mi caminante, vamos, con todo el corazón, ama la palabra de la cruz y sal a caminar, sal a caminar, haz tus exercises. Soy Caminante, de corazón nos vemos.